Una beca En el extranjero Copia y pega el párrafo Copia y pega el párrafo Copia y pega el párrafo ¿Eres mi conductor? ¿Eres mi conductor? ¿Eres mi conductor? La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta La velocidad del Wi-Fi está un poco lenta Tengo un buen equilibrio entre trabajo y vida privada Salimos muy bien Nos gustaría desde este ángulo, por favor Tengo un buen equilibrio entre trabajo y vida privada Modo vertical ¿Me envías esa foto? Yo felicito Sus ¿Nos trae más servilletas? Este platillo es muy popular Ella está rompiendo el techo de cristal Nuestro liderazgo es diverso Este platillo es muy popular Digan cheese Estamos a contraluz Aquí tienes tu pedido La llave está en la caja junto a la puerta Su departamento está muy bonito Déjame apagar el flash ¿Puedes tomar otra foto más? Ellos hacen su tarea Él hace su tarea No necesito más proteína La cerveza Salgo con los ojos cerrados Salgo con los ojos cerrados Una disculpa Ya no hay cupo La persona que recibe mentoría Yo atrapo La discriminación laboral El rangoli está precioso Vivo en la calle principal número 15 ¿A qué hora es la salida? El nómada digital El nómada digital Amigo Las decoraciones Pienso Yo educo Van a la calle El nómada digital El nómada digital El nómada digital Perch